Este año la primavera ha tenido olor mediterráneo. Hoy analizamos el caso de Siria dentro de la Revolución Árabe. Bienvenidos a La Casa Encendida, Centro Sociocultural de Obras Social Caja Madrid. Hoy interveniré en un ciclo sobre la primavera árabe, sobre las revueltas populares en el mundo árabe y en mi caso hablaremos del caso de Siria, una pieza central en el tablero de Medio Oriental y es quizás el país que va a tener más protagonismo después de la caída de Bengali en Túnez, de Mubarak en Egipto, de Gaddafi en Libia y de Saleh en Yemen. Con lo cual yo creo que en los próximos meses se va a hablar mucho de Siria porque tiene todos los ingredientes para ser el próximo de la lista. Saleh 50 años en la vida niña. El presidente que se perpetúaan en el tiempo falta de alternancia política, represión de todas las oposiciones de cualquier carácter laica, liberal o islamista y después por supuesto el deterioro de la situación económica y la existencia de la juventud una juventud que representa más del 50% de la población y que no tiene alternativas, que no encuentra su lugar y que es quizás el sector más descontento de la población siria y los que más están abogando porque haya un cambio político ¿Qué es el riesgo de la asesia? El riesgo de la asesia es el riesgo de la asesia ¿Qué es el riesgo de la asesia? El riesgo de la asesia es el riesgo de la asesia El riesgo de la asesia es el riesgo de la asesia Siria ha sido gobernado desde hace 14 siglos por los musulmanes uníes este paréntesis de 40 años es una excepción entonces los grupos uníes y sobre todo los sectores islamistas son los principales la columna vertebral, por decirlo de alguna manera, de la desafección hacia el régimen se está generando mucha riqueza porque el país está creciendo mucho más que los países occidentales pero esa riqueza no es equitativamente destruida entre todos los segmentos de la población entonces contra eso es lo que está protestando la población y lo que quieren es, una vez que ha habido cambios en el resto del mundo árabe que también haya existido un régimen democrático, que haya elecciones libres y transparentes y que en definitiva puedan elegir a quien les gobierna Visto lo visto en otros países, yo creo que la inercia ya ha arrancado el malestar se está extendiendo por casi todo el país aunque en Siria es un caso diferente porque las revultas no son urbanas sino son sobre todo en el ámbito rural a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en Egipto donde el Cairo y la plaza de Tahrir es el centro, el epicentro de esa revuelta La relación internacional está siendo diferente pero sí que empieza a haber ciertas, se empiezan a adoptar ciertas medidas para aislar regionales e internacionalmente a Siria ahí está la expulsión de la Liga Árabe de Siria y después también el distanciamiento de Turquía que es un país que va a tener un peso cada vez mayor en toda la región de Oriente Medio y prácticamente ha roto relaciones y ha llamado ha reclamado a Bashar al-Assad que abandone el poder cuanto antes para evitar un baño de sangre por no decir obviamente el papel de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos que son claramente contrarios a la permanencia de Bashar al-Assad pero que chocan con la oposición, con el veto de China y de Rusia dentro del Consejo de Seguridad para aprobar una resolución condenatoria o aprobar incluso ir más allá que se establezcan sanciones o que se autorice el empleo de una intervención extranjera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!